Bueno, se podría considerar esto una multiclan. Porque al final nos hemos unido casi todos los clanes así de soperas. ¡Atina! ¡Atina, Atina! ¡Húrale la cabeza! 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 Voy a grabarlo, voy a grabar eso. Venga, que empieza. Se dejan los suministros. Vale, yo los suelto, ¿tú los pones? Sí, perfecto. Me va a hacer los juegos. Preparados para los pis. Nos reagrupamos en la marca de movimiento, ¿de acuerdo? Perfecto. Vamos a capturar yo el punto. Voy a hacer el carry. ¡Opi! Hay de escuadras de ataque 1 y 2 y podéis ir avanzando ya hacia el punto. ¿Hacia Ruh? Vale, no, no, no. Mantenemos que estamos tratando de perder. Sí, a ver si escuadras de ataque podéis mantener la defensa, pero más adelantados de San Marí. No os quedéis tan... De acuerdo. Bordeo. Voy a ver si puedo coger cobertura. Tenemos que reagruparnos en esta casa, ¿eh? Voy a salir del OPI, chicos. Chicos, tenemos que irnos de aquí, ¿eh? Que este OPI está jodido. Vale, aguanta. Mierda. Me ha caído. No lo creo. En mitad de la calle. Vale, el tío me acaba de destruir muy por atrás. Huyo, huyo de aquí, ¿eh? Oído. Tengo que llegar a un sitio seguro o se nos tumba esto. Me disparan. Lado derecho. Me están disparando, ¿eh? Vale, vale. No, no. Me encargo yo del garrison que habéis marcado. Es de atrás, ¿eh? Corred, 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 corred. ¿Qué esco, qué esco? ¿Dónde vas, qué esco? Puede ser. Aquí no veo nada. Dos días en mi cuerpo. Vale, pues colócate los ojos abiertos. Bueno, 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 pero ¿qué quieres? No, acá ya aquí. Uno fuera. Corred, lo que estamos tú y yo hasta que podamos poner opi, ¿eh? Hay que asegurar una posición, sí. Esta casa estaría bien. Vale, vamos a intentarlo. Nos están buscando, ¿eh? Escucho tanque a la izquierda, ¿vale? Disparo. Pon mina, pon mina, pon mina. Sí, voy a ver la carretera esta. Haz tú de scooter. Vamos... Voy a esperar a estos. Ninguno he hecho. Vale, vamos para allá. Nos dirigimos hacia Rue. Flanquear por la derecha, Gorilock y Villar. ¿Enliza? Sí. Conmigo solo aquí. Revisar, Carrison. Vamos a limpiar. Revisar, Carrison. Nos dispara algo. Tanque, 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 tanque. Voy, voy, voy. Marcamelo, por favor. Aproximado, sí. Viene por ahí. Es un pantera. Vale, ya estoy cogiendo el lateral. Nos estamos enfrentando contra un pantera ahora mismo. Aguanta, Bander. Mételos en las casas, Gorilock, Villar, Keiko. Replegaros. Estoy... ¿No quieres que vaya por el tanque? Tú sí. Villar, libérame la zona del airhead que está cayendo a tu izquierda. Estoy intentándolo, porque tengo gente y personas por esta zona. Vale, veo a Garrison, veo a Garrison, enemigo. Vale, voy, voy a marcarlo por si acaso. Aquí, marca. Tomando punto. Tomado, tomado. Marco. Senta aquí. Voy. Quietos, eh. O sea, estáis esperando que salgamos alguna de las escuelas. Vale, pues, ojo. No os mueves mucho. Meteros en las casas y protegeros. Vale, a ver, ¿se te ha vuelto a caer el juego? Capturando. Vale, el tanque se ha ido, ¿vale? Vale, seguimos. Casa. Vale, ¿quieres que te ponga un Garry? Ojo. Bienvenido por ahí. Uno muerto. Buenas. Estoy revisando yo por aquí. Han tirado reconocimiento, chicos. Atentos, eh. A las casas, dentro de las casas, por favor. Vale, el ejército. Bombardeo. Cae bombardeo. No despasos, aguantad. Tengo gente por aquí también. Los tengo alrededor, eh. Me han matado a mí aquí. Vale, he visto al Garry son enemigo, ¿vale? En el granero. Que eco-bander ayuda, que eco-bander ayuda entre vosotros. Justo en la puerta. Vale, me voy a recargar esta puerta. Vale, tranquilidad. Bien, bien, bien. Hay que asegurarlo. Si voy a poner allí... ¿Dónde está lo...? ¿Dónde has visto al Garry son? Eh... Cerca del Opi, en realidad. Cerca del Airhead. Por esa zona hay un Garry enemigo. Vale, hay un Garry son cerca del Airhead. Vale, pero te venía un Tiger de toda... Eh, te iré enemigo, marcas POP. Teniendo el Airhead para poder salir. He eliminado otro enemigo. Los suplies todavía no puedo poner. Vale, vale, no pasa nada. Venir. Muerto, uno aquí. Vale, es al free. Necesito que tomemos las casas. Es importante las casas. En silencio y en las casas, ¿vale? Aquí no había una casa, tío. Villar, toma esa posición. Detrás vuestra. Vale. A la derecha... El apoyo a tu derecha hay un tío en la carretera, ¿vale? Que cuidado. El que está cerca del Opi. Villar, por aquí. Lo escucho cerca, ¿eh? Vale, vale. Yo estoy a posar la ventana. Estoy cubriendo todo eso. Estaba por el camino, barrio. Lo escucho muy por aquí. En el camino estaba. Lo tengo al lado. ¿Uno muerto? Hay que cubrir la esplanada. ¿Dónde está el Garrison que habías visto? Te marco aproximadamente. Estaba por esta... Alfred. Alfred, tienes infantería. Infantería y un Garrison a tu lado. Vale, no me van a ver. No te preocupes. Oh, he dado un cascazo. What? Al suelo, en el suelo, Gorilloc. En el suelo, uno. Ese está vivo, ¿eh? Marca. He dado un cascazo a través de los arbustos. Artillería. Cuidado. Gorilloc. Al flanco izquierdo. Por la izquierda, por la izquierda, sí. Voy a poner un Opi aquí. Sí, sí. Granada. Cuidado. Tiro granada, árbol alto. Y pongo Opi. Desarriesgado, pero mejor que no tener nada. He matado a uno aquí. Hay otro. Hay otro. Acabo de dar. Muerto otro. Buena. Muerto. Asegura. Vale, quita, quita, eh. Garrison, Garrison. Lo rompo, eh. Sí, quita. Te cubro. Eliminado, Garrison, de defensa. Vale, buena. Gorilloc. Granada. Vamos a utilizarla, ¿vale? Para el CD. Aquí delante. Márcame. Aquí delante. Por encima. Una, dos. Y tres. Va una. Cuidado a tu izquierda, cuidado a tu izquierda. Sí, sí, lo veo, lo veo. Allí, allí. En la esquina. Ha caído Keko. Incluso detrás tuya. Vale, fijaros que vuelve a tener... Volvemos a tener... Villar, ¿cómo van? Con tres cargadores. No... Vamos a intentar llegar hasta ti. Bander, cuidado a tu derecha. Gente, aquí, ¿eh? En esta casa. Vale. Llegamos. Aguanta, aguanta, aguanta. Lo tengo abajo. Lo piso abajo. ¡Oh! Os quedáis cuerpo a tierra y aguantad todo lo posible. Jugar entre vosotros cruzados y que no pase ni píter. Cuando salgas del garrie te vas hacia donde los has puesto antes. ¿Vale? Lo ves en el mapa, ¿no? Vamos a colocar tal vez otro destacamento. ¿Quieres que flanquee un poco...? Sí, flanquea por detrás del punto entre la pradera y... Vale. Voy a dar bastante vuelta, vale. Aseguro la casa. Vale. A ver si busco alguno. 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 A ver si busco el sur. Vale. Los dos han metido para la casa. La casa me ha de la izquierda. Me ha de la enero. Creo que me he cargado uno. Pues tiene dos más. Aprovechad el bombardeo. Vamos a avanzar. No, no, no. Lo han quitado. Me han disparado desde 70. Del este. Acabo de cargarme a uno. Ah, los pies está arriba. Ya, ya. No se ha de la espalda. Estoy justamente delante de mi cuerpo al este tumbado. Uh, me tiraron. ¿Está en el suelo, Bander? Acabo de levantarse. Corre hacia el este. Hacho, marcan un tanque enemigo. Un segundo, un segundo. Me estaba cargando uno. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? En el muro. En la entradita a la izquierda. Vale. Recibido. Aguanta 40 segundos. Aguantad. Ya, ya lo sé. Tengo uno aquí. Calle, 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 calle. Están haciendo todo el rato una ronda circular. El mismo tío, por el mismo lado. Entra, al liza. Tengo aquí, peña. Ahora, ya no. No debe haber muchas peñas, eh. No puedo poner el OPI todavía. Vamos conquistando a 8. Sí. Ah, me han pillado, tío. Espérate, espérate. Estamos capturando. Estamos capturando. Vamos directo. Estamos capturando. Vamos a aprovechar el boom. Keiko, cuidado en las esquinas, eh. Keiko y yo llegamos. Bombardean punto. Vete, Keiko. Vete, corre. He sobrevivido. Voy a aprovechar el humo para avanzar. He quitado un OPI. Tanque enemigo viniendo por la carrera. No, me han pillado. Se mueve. Se va para el punto. Vale, delante. Delante van de los vistas, ¿no? Sí. ¿No dispares, no? A la derecha. Oh, tío. Me disparan por todos lados. No los veo. Granada es hacia 185, eh. Buah, que vano. Tienen hecho unas cabechinas ahí. No, hay un OPI por aquí. Enemigo. Me tiran granada. Quitado OPI. He muerto uno. Vale, buena. Limpiado un poco. Saben que tenemos el OPI aquí, eh. Gente. Que susto, matado. ¿Dónde? Ese humo es tuyo, eh. No, ese humo es mío, 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 mío. Pues allá es un techante, cuidado. Me han disparado al costado de la... Están hacia el oeste. De nuestro OPI hacia el oeste. Están a través del Maisal. Vale, estoy llegando a punto. Llego. Tengo peña aquí, tengo peña aquí, eh. Que está al lado del OPI señalado. Bueno, del Garrison. Uno muerto. Garrison, ese es el... Es que he matado a los snipers. Dios. Me parto así como si me fuera a dar a mí, ¿sabes? Tengo una MG conmigo ahora mismo. Tengo gente alrededor mía. Tengo gente alrededor mía. Tanque, nos movemos a recargar. Villar, ayuda. Van por aquí. Vale, aguanta ahí. De hecho, aguanta. Tiene una puta. Johan, hay gente ahí delante. Cuidado, ¿vale? A la izquierda. Vale, estaban aquí. Tengo granadas al fin. Buenas. Intentar acceder a las casas con Villar. Voy contigo, Villar. O la más cercana. Pantera en marca de FOB. Avanzo. Voy para allá. Pantera en marca. Seba, chico. Seba, chico. Seba, chico. Seba, chico. Está saliendo derrotes desde la esquina. Vale. Tío. Vale, intercia. Ven, tipo. Ya. Cuarto. Sí. Viene Ender del Garrison que he señalado. Si en mi marca acabo de matar a uno, vendrán más. Vale, aseguramos la casa. La mantenemos. Es nuestra, ¿vale? Mientras me han matado. Voy a por el tanque ahora. Si me ponen marca de tanque. Guau, tú, me están cosiendo. Villar, cuidado que entran, ¿eh? Cuidado. Vale, aguanta, Vandell. No asomen mucho. Tanque, veo el tanque. ¿What? Va a cargarse el opio. Uno a la izquierda y otro a la derecha, ¿eh? Va a quitar el opio, el hijoputa. Lo ha quitado. Tanque. Es posible que me haya podido ver. Pues está hiriendo hacia ti. De cabeza, además. Uf, pues no sé cómo. A mí no me ha visto él. Le estoy cogiendo la espalda. No sé cómo escapar de aquí. No puedo escapar de aquí. Nacho, el tanque coge la carretera principal. El tanque va literalmente a matarme ahora mismo. Me ha visto y viene para acá. Se han callado, se han callado, Gorilloc. He hecho humo. Sácale el culo, ¡sácale, Gorilloc! Va a poner una mica, tío. Alejate, alejate, alejate. Dale, 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 dale. No tengo municiones. ¡Uf! El otro tanque. ¿A qué me paso? A apoyo. Estoy bordeándole. ¡Uf! Bombardeo. Estoy yendo a ponerle... Vale, lo que voy a hacer es una locura, pero vamos a intentar llegar al tanque. Vamos a dividirnos en tres. Vale, Keco. Vamos. No te juntes a mí, despliegate, ¿vale? Vale, ha hecho la madre. Estoy detrás de él, ¿vale? No tengo munición, pero le pongo... Vale, está conmigo, está conmigo, está conmigo. Bueno, no, no, no. Está atento a otra cosa. A mí. Está conmigo, creo. Vale, vale. No os juntéis y diferenciados por la esplanada. Buena, buena. Si tenéis humos, tirárselos. Vamos, cabrón. Mírame, cabrón. Mírame. Sí, está. Está. Vale, aguanta. Estoy rodeando de minas, ¿vale? Sí. Vale. Vale, hay que volver a defender. Nos ocupamos del tanque, ¿eh? Está... A mí... Joder. Ya está, ya. Está todo rodeado de minas, ¿eh? Para donde vaya, explota. Sí, era porque no íbamos... Pero hay que reventar las minas, ¿eh? En las zonas. Sí, explota. ¿Y cómo la reviento? Con una personal. Con una personal. Vale, he matado a un tripulante. He matado a un tripulante. Vale, a ver si se mueve un poco. Viene otro tanque. No, es nuestro, es nuestro. Es Sherman. Voy a avisarlo. Sigue vivo, ¿verdad? Está rodeado de minas. Está rodeado de minas el tanque. Dispáralo una vez, porro, y te lo cargas. Sí tiene gente. Ahí está, ahí está. Perfecto. Dios, qué buena. Buena, porro. Muy buena, porro. Porro, yo que le he puesto a minas por todos lados. Ya, 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 pero coño. Ha sido un puto teamwork en... Sí, 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 está de puta madre. Vale, lo marco, lo marco. Porro, a tu derecha. Marcado. Buah, me voy a intentar ir de aquí, tío. Sniper. Sniper. Ahí hay un sniper, ¿eh? En la casa, pillar. Sí. Nos ha rebatado el tolta. Sí, nuestro Sherman a la mierda. Él ha descapado enfrente, ¿eh? Sí. Hay que rodear. Marí, estamos recuperando a San Marí. Infantería, infantería, infantería. Muerto. Si lo tiras hacia las casas, mejor, ¿eh? Porque están en las casas. Estoy tirando yo. He tirado uno. A ver si me puedo levantar. Buah, tío. Muchas planadas, ¿eh, gorilo? Hay que salir hacia la derecha. Tirar humo los que tengáis. Buah. Me lo juego. Los tienes paralelos a la derecha. Vale. Voy a hacer un túnel de humo para intentar cubrirte. Sí, yo voy a usar los tanques rotos de cobertura. Vale, están paralelos a nosotros. Corre por ahí. Bander, vete con gorilo. Enemigos delante. Sí, tengo que poner un opi, un gorilo. Uno muerto, creo, ¿eh? Delante. He matado a ese, Keko. He matado a uno, ¿eh? Vale, vale. Vale, me voy a meter. Estamos cerca de capturarlo. Bien, viene el software. Tanque marcado. Es un Tiger. Vale, voy, voy. Keko, tiro granadas. Vete de ahí. No, si estoy muerto. Ya, ya, ya. Pero que me va a dar la muerte, coño. Vale, vete ya. ¿Dónde está? Vale, Villa. Estoy detrás tuya, ¿eh? No veo nada arriba. Dios. Me muero, ¿qué tengo aquí? Me se ha eliminado un Pantera. Sí, lo veo. Es que solo está asomando la torreta. Uno muerto. Están lanzando humo para cruzar a la casa de la izquierda. Entra, entra. Mierda, tío. Me ha dado uno en la puta cabeza. Voy a ponerme la Thompson. Mierda. ¿Tenemos el punto? No, mierda, tío. Hostia, ¿qué hacen estos? ¿Qué hacen estos, tío? Nosotros. ¿What the fuck? Vale, vale. Te he visto caer. Aguanta, Gorilla, lo que espera. Te tiro granadas. Están detrás de los arbustos. Sí. Va, me ha matado. Nos ha visto, tío. Nos ha visto el puto opi. Me cago en la Virgen. Estoy muerto, tío. Largaros, 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 largaros. Antes de que opiera el tanque. Rápido. No puede ser. ¿Dónde está el tanque? He tirado bombardeo en el punto. Uf, ¿vamos al airhead? Sí, si podéis salir en el airhead. Vale. Aguanto que aparezca y voy. Ok. Pero estamos bien, ¿eh? Eh, gente delante. Muerto. Vale, nos han visto. Hay que correr. Sí, hay que correr de aquí. Me lo haría un susto, chaval. Vale. Opa. Esa artillería. Artillería. Debe de haber un opi o algo por aquí, si este estaba por aquí, ¿eh? Vale, a la izquierda, ahí, gente. Me largo, me largo, me largo, me largo para poner opi, ¿vale? Salto. Estoy al lado de la pradera, ¿eh? Baja hasta allí. Gory, lo jod... Olo, ¿qué dices? De loco el tiro que me han pegado. Joder. ¿Desde dónde, tío? Ni idea, pero me ha volado la cabeza. Joder. Dios. Ese tío es un puto crack. Venga, venga, vamos a notar. Venga, venga, vamos a notar que hay bombardeo. Sí, está por el mapa. No es mal cadeta. Vale. Oye, ¿está de culo? ¿Está de culo ahí? Sí, ahora mismo de culo. Si sale en el opi lo tiene de culo. Pero se está girando. Voy a dejarlo pasar. Voy a dejarlo pasar. No, me ha visto, me ha visto, me ha visto, me ha visto. Me ha visto, me ha visto. La tasca. Qué pena que no tenga nada. Se está montonando, se está montonando. Dale, dale. Sal a la... Quitao, quitao. Vale, le estoy dando la vuelta. Me meto aquí. Voy a sacar el otro 76 abajo. Buenísima. Acá, acá, está muerto. Buenísima. Pantera fuera. Buena, buena, buena. Volvemos a la captura, vamos a la captura, vamos. Eh, cual Pantera. Tira granada, eh. Tira granada al final del camino. Tiene que haber peña por aquí, ojo. El tanque de marca... Vale, aquí tengo peña, tengo peña aquí, eh. Pero que el Tiger ya no está, se supone, eh. No, pero haría falta poner algo en la carretera, eh. ¿Más minas quieres? No, eh... Puerta belga, alguna polla de esas. Uh, eso estaría guay. Cuidado, macho, adelante. Sí, lo sé. Estoy buscando... Por aquí tienes que tener algo, eh. Estoy bobillar. Dios. Dios, qué susto me ha dado, coño. Vale, va a salir un Pantera suyo del HQ. Estoy silenciando el arcillero. Le he dado un golpe, pero me han matado, ¿vale? Coño, Vander, qué susto me has dado, coño. Tengo una MG, Vander, aquí. Una MG, en la esquina. ¡Dios! Granada en mi cuerpo. Estoy saliendo de mi pin. Voy. Vale, tienen agua. Voy a ponerse en el Traigal. Allí. Vale, todos los que... Cuarto uno ahí, Mike. Cuarto uno ahí. Capturado. Capturado. Los que estáis en RU mantienen el policio. Vale, aguantad. Aguantad. Por detrás, vale. Nos vienen por detrás. Sí, sí, sí. Lo he escuchado, lo he escuchado. Copiado. Lo he escuchado. Hay que mantener el punto el máximo de tiempo. Mucha gente aquí. Y a Jesús Cristo, te lo digo ya. Lo he escuchado. Vale, Alois, la artillería a pradera. Lo han quitado. Lo han quitado, lo que... Vale, aguantad. ¿Quieres que vaya adelante? Al Garrison de adelante. Sí. Ven, tiene otro al punto. Defensa la mejor. Buah, pues no a todo el mundo se la liamos, te lo digo ya. Es lisa, es lisa, es lisa. Vale, ya está ahí, ya está ahí aguantando. Estoy defendiendo. Oh, sniper. Sergio, Sergio, monta un carry en... Cuidado, Keko, por detrás. La virgen. La ha quitado los dos. Ah, vale, vale. Esto se va a acabar pronto, eh. Los tienes delante en la puerta. Voy. Sí, ya llegó. Voy. Por el lado derecho, por el lado derecho. Están disparando al humo. Sal de la puta, mata, gordo. El AIG lo ha quitado, ¿no? Sí, lo ha quitado. Hostia. Joder, puta, tío. La AMG de los cojones. ¿Qué hace? ¿Quién me dispara? Hostia, me dispara. Gorilov, me dispara alguien por ahí. Bueno, a saltar, a saltar, a saltar, a saltar. Estoy aquí ahora mismo jodido. ¿A la derecha? Sí, derecha pegado a los arbustos y otro de frente. Y un tanque al foco. Vale. Detrás de las cajas, cuidado. Velero, velero. Al otro lado del arbusto. Vale, vale. No tenemos opi, eh. ¿Cómo que no? ¿Si lo acabo de poner? No. Pues lo acaban de quitar. Sí, lo veo, sí. No obstante, muy bien hemos hecho, eh. Lo que estamos haciendo es puto. A lo mejor no hemos matado mucho, pero... Tienes una ahí, tranquilo. ¿Eh? Derecha. Uno fuera. Me reflejo, me reflejo. Más a la derecha y más, tío. Lol, de loco. Dale, Keko, dale. Vale, Garrison. Garrison en frente, donde me mataron a la derecha. Vale. No, no lo veo. Me estoy curando. Villar, ábrete. Me estoy curando. Bander, mete fuego, mete fuego, Keko. Tiro granada. Ha caído Keko. A ver si puedes quitar el opi. He matado a alguien. ¿Dónde está el Garrison? Es que no sé dónde está. En el maizal delante, para la derecha. Vale, Bander, vamos a buscarlo. Vale, letal, en mi posición he muerto. Hay un tío tirador, va a quitarlo al Garrison. Vale, lo veo, lo veo, lo veo. Están entrando unos espotes y un Keko, una marca de infantería. Tiro humo, ¿eh? Vete a quitarlo, rápido. Vete a quitarlo, Bander. ¡Ay! Es un opi. ¿Eres un opi? Ah, me han pillado. Buen trabajo, buen trabajo. Doblarme por la derecha. Vamos a buscar ese Garrison. No veo al tío. Sí. Al lado del ponte que tenía. ¿Me pones A? ¿Me pones a Robby y yo voy? No, nada de mierda. Han estado locos. Sí. Yo me pillo cambiándome al bazooka, hijo de puta. Tengo un paso a casa, al Garrison. Tengo granadas a la plaza. ¡Izpara! ¡El de carretera! ¡El de carretera! ¡Venga, venid! ¡Vamos, Bander! ¡Oye, he perdido! Cuidado por aquí, ¿eh? Cuidado por aquí. ¡Veo gente! ¡Veo, me lo estoy poniendo mina! ¡Apid, dile a Skor que ponga al Garrido ahí! ¡Que tienes suministros al lado! ¡Vamos a avanzar! ¡No tengo suministros! ¡Eh! ¡Disparan, disparan, disparan! ¡Desde la casa rota! ¡Desde la casa rota! ¡No tengo nada para tirarle, ¿eh? Sí, sí, pero estaba el... ¡Me tiran con la nada! Vale, vale, yo lo limpié, ya. Vale. Vale, estoy aquí contigo, he puesto opi. Vale, el Garrison eliminado. Nos habían puesto un Garrison por detrás. Vale, habían puesto un Garrison por detrás y lo hemos eliminado. Oigo, tanque. ¡Pantería! Me han matado por la derecha. Tanque, mi pin. He matado a uno que iba paralelo. Monto a uno en las naves. ¡What?! ¿Este fue el tanque? Ahí, me cae... ¡Haz uno, eh! ¡Haz uno en mi cuerpo! ¡What?! ¡Goriloc! ¡Se va para Rue! Casi me mata, tío. No sé dónde está. Tampoco. He visto si hay uno por aquí. Sí, ha sido ese. Lo... Vale, lo he matado. No sé, tío. Me ha pegado un rafajazo. No me ha matado, pero me ha pasado cerca. ¡Eh! ¡Artillería! ¡Cuidado! ¡Artillería! ¡Goriloc! Voy a por un Garrison que hay marcado. Por aquí, más o menos. Voy a buscarlo. Tío, ¿cómo me puede estar buscando ya uno aquí? Voy a revisar el Maizal a ver si pillo algo. Sale un tanque de... ¡Acao! ¡Acao! Que nadie... Este de mí, a 40. ¡Nos estaban esperando, tío! En la retaguardia, que hijos de puta. Yo me he colado dentro, ¿eh? Me han pillado, tío. ¿Qué co? Detrás de la casa, ¿qué co? ¡Dios! Ya. Me ha arriesgado, digo. A ver si me da más tiempo. ¡Al suelo, al suelo, Bander! ¡Al suelo, al suelo! Ya te ha visto, cabrón. ¿Qué me va a ver? Sí, te ha visto. Muerto. Gira para la derecha. Me he pegado el mapa por fuera. ¿Desde dónde? ¿What? Pero, tío, este tío es la polla, ¿eh? Estos, tío, dos minutos. No me habían ni dado cuenta. Sí, hemos triunfado. Sí. Vamos a seguir dando el por culo. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué buena, Keiko! Cuidado. Sí, pero creo que... Muerto. Matadlo, matadlo, matadlo. Voy a mover el opi, ¿eh? Vale, queda un minuto y medio. ¡Qué pijo! Algo habremos hecho, ¿no? Algo habrá servido la 129. Sí, yo no me voy a dejar de atacar ahí. A la derecha, cuida. He visto por aquí uno. Tendrán un opi por ahí a lo mejor. GG, chavales. Muy bien jugado a todos. Muy bien jugado. Pa que multi-clan. Sí, le gustó, pero ha sido duro, ¿eh? Nadie ha dicho. No, no, no. No, no, fácil lo ha sido. Está el opi en rojo. Vamos a ver si le quitamos la última, la de la A. Uno muerto, un oficial muerto. 20 segundos, chavales. GG. 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 Jole. Un puesto enemigo destruido. ¡Woohoo! ¿Cuántas bajas has hecho? Estoy en el punto, señores. Para lo que te ha valido. Comentó. 34, va. Buah, chaval. 48, 43. No sé ni cómo. Deluxe. Deluxe. Otra vez no sé, pero dar por culo hemos dado mucho. 29, 33. Bueno, está bien. Solo digo una cosa. 4.620 puntos de eficiencia ofensiva. Ahí lo dejo. Toma ya, chaval. 33, 38 quedo yo. O sea, madre mía. 620, ya ves. A ver, tío. 109 gradadas lanzadas. 4.620 de ataque, señores. Perfecto. De loco. Muy buena. Muy, muy buena, chavales. Sí, señor. ¿Cuándo pasábamos a ser competitivos? Poca broma, eh. Empezamos competitivos 5 contra 5, ¿no? Qué buena. Bueno, chavales, Gigi. Sí, señor. Gracias, señor. Muy bien. Hemos cumplido.